Ya es una realidad de que vas a invertir en Boquete y podemos confirmar que es una excelente inversión. Boquete es una zona turísticamente muy atractiva y muy popular por su clima fresco y su belleza natural y por la alta calidad en su producción de café. Y estos son algunos de los principales factores que contribuyen para que durante todo el año, restaurante, negocios y el sector inmobiliario se mantenga con una alta rentabilidad. Y con esta serie de videos queremos mostrarte todas las bondades que ofrece la región para que puedas invertir de forma segura. Y estamos en otra ubicación aquí en Boquete. ¿Cómo se llama el lago? Se conoce como Lago Reservorio La Estrella. Este lago está aquí muy cerca del residencial Lucero. Pueden acceder de dos maneras. Nosotros vinimos del área de la feria, pero también pueden acceder por el área de Alto Boquete. Para que sea fácil llegar, o sea, pueden poner en su Google Map o en el Waves. Pueden poner el Lucero o pueden poner el Lago La Estrella. Calma, calma, calma. No se me apresuren con el video. Evelyn, ¿qué tenemos para nuestros amigos, para esas personas que no quieren casa, pero quieren otras opciones en Boquete y desprenderse un poco de estar cuidando propiedades? Ok, para todas esas personas o familias que están buscando la opción de tener una propiedad en Boquete, tenemos para ustedes apartamento tipo loft, como lo es el PH de Burist, en el bajo Boquete, a unos cuantos minutos de todas las tiendas de conveniencia y del centro del pueblo. Y también tenemos apartamentos en Los Molinos. Recuerden que la diferencia de tener una propiedad que está bajo el régimen de propiedad horizontal o un apartamento es que básicamente usted se despreocupa del mantenimiento de muchas de las áreas verdes. Solo paga la cuota de mantenimiento y la administración del edificio se encarga de todo el resto. Y usted solamente se limita a disfrutar de su propiedad cuando usted visite en Boquete. Así que bueno, continuemos con el video. Les va a llevar directo. El trayecto está bonito para que lo disfruten, lo vean, vayan con calma, lleguen aquí al lago. Si nunca lo han visitado en Boquete, vengan, tómense una foto, tráiganse su drone, hagan tomas diferentes, compartan, disfruten del área. Nosotros estamos grabando este video aquí para ustedes, para que ustedes los conozcan. Y es también nuestra primera vez que venimos a ver el lago. Así que queremos compartir esta ubicación en Boquete para todos ustedes. Es importante mencionar que esta zona del lago Reservorio La Estrella, esto es propiedad privada, es propiedad de la empresa AES Panamá. Es una zona que está videovigilada a las 24 horas. No se permite pescar, no se permite nadar, pues ni ninguna de estas actividades. De hecho, es una zona que está perimetrada. Pero para tomarse la foto es perfecto. Para tomarse la foto sí funciona. Así que los invitamos a conocer, aparte de que el paisaje aquí es muy bonito. ¡Gracias!